La verdad es que no hay tiempo de olvidar. El haber perdido al compañero, el haber perdido al hermano. Nosotros dimos algo, sino que como estamos bien, creen que no tenemos nada. Y quien nos banca es la familia. Quien nos banca es la familia. Los que dieron todo son los que se quedaron allá. Este tatuaje es para honrarlos a ellos. Nuestro viaje es para honrarlos a ellos. Y a ustedes, señor Gobernador, porque lo puede hacer. En el país, San Juan nada más lo hace. Así que agradecer infinitamente que nos permita viajar. Este es uno de los únicos actos, si es que no, el único acto, que cada vez que lo desarrollamos empezamos todos a respirar profundo y a emocionarnos cada día más. Quizás porque abrimos el corazón, ustedes y nosotros. De alguna manera, mirar como el pasado que les dolió, al final lo fortaleció. Y espero que este viaje implique esto. Poder encontrarse, poder mirar las cosas que fuertemente les pasaron. Que ustedes puedan contarle que nosotros podamos multiplicar estos actos mucho más seguido, para que el reconocimiento sea permanente y no cada vez que ustedes pueden volver a Malvinas, como lo hacemos en la provincia de San Juan. Que esto es política de Estado, que se mantiene en el tiempo, que es el quinto viaje consecutivo y que mientras estemos en el gobierno, porque es devolver mínimamente todo lo que ustedes le dieron al país y a la patria. Recuperar y recobrar lo que les pasó, pero también poner las vistas hacia adelante y seguir construyendo el presente y el futuro.